Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí somos Diego y Macarena. Vale, sentaos si queréis, relajaos. ¿De dónde es? De Sevilla, creo. Me acabo de fijar en tu vestido, o sea, es una pasada. ¿Es una falda o es un vestido? Es un vestido, sí, y me lo diseño yo. ¿Te lo has hecho tú? Me lo coso una costurera, pero lo diseño yo. Entiendo, o sea, ¿venís a bailar juntos o...? No, yo no, yo soy el padre de ella. Ah, es tu padre. Yo lo acompaño a él. ¿Pero cuántos años tiene? Él es camionero, todo, todo. ¿Cuántos años tiene? Muy joven. Lo que le rodea es su trabajo y sus hijos. A ver qué es el padre. Se va a emocionar. Qué cara. Hola, soy Diego, soy el padre de Macarena. Macarena es nacida para bailar, se ha tenido arte para matar. Yo cuando veo a mi hija bailar, siento algo por dentro que no es normal. Me da temblique, me da... Siento una pasión como diciendo, mira, este tiene un estilo singular suyo, no es ni mejor ni peor, es diferente. Mi hijo es muy contentista. ¡Qué arte es la foto! Para mí siempre será mi niña, ¿no? Mío, mi otro, eso. Siempre has apoyado a tu hija. Siempre. Le hemos apoyado y el apoyo tiene un sacrificio, pero yo creo que es nuestro deber. Ellos son mis pilares fundamentales en esta vida, la verdad. y más en el mundo del flamenco y en el baile, que es muy difícil llegar a donde se quiere llegar y tiene que tener fundamental un apoyo familiar siempre, porque tanto nosotros nos sacrificamos como también ellos. Ella ha sacrificado su niñez verdaderamente. Ha renunciado a estar más tiempo con sus amigos. En su adolescencia también ha renunciado a varios amores, porque eso es normal, vamos. Y ahora ha renunciado a estar más tiempo con los familiares, porque ella ha viajado mucho también. Es complicado decirlo, pero es verdad. Con 18, 19 años me fui para Madrid y eso le costó mucho trabajo. ¿Te fuiste a Madrid? ¿A qué hora vives aquí? No, pues con el COVID me tuve que venir de Madrid porque, claro, no hay trabajo, está todo cerrado. Y tenía muchos proyectos para el 2020, pero se cayeron todos. Y cogí una maleta y me tuve que ir a mi casa. Dios mío. Y aquí me pongo triste. Y nada. Pero si tú me dices, ven, lo veo todo. Macarena estaba recogiendo los frutos del sacrificio de su trabajo y se le cayó por el tiro. Y entonces tuvo un baú. La verdad que ha sido, creo, el momento más duro de mi carrera. Si tú me dices, ven, lo veo todo. Su madre y yo pensamos que había que hacer. Entonces le salvamos el salón para que ella pudiera dar clases cuando en el confinamiento y pudiera bailar. Ya se puede imaginar. Tenemos que comer en la barra de la cocina para ver el fútbol. Tengo una silla aparte de playa para poder verla porque el salón es exclusivamente para allá. Todo sea por la niña. Tenéis que votar a mi hija por su sacrificio, por su constancia y también para que pueda recuperar lo que el virus le ha quitado y que su sueño pueda ser cumplido. Si tú me dices, ven, lo veo todo. Mira qué preciosidad. Parece un clavel. Parece un clavel. Me muero. Me encanta. Eso tiene que pesar, ¿eh? Lo flipo. Me muero. Me muero. Esta chica baila muy bien, muy bien. Qué bonita pero apenas sentadita, cabiz bajada en dos palmas, espectacular. Qué bonita. Y cómo la mueve el tío. Venga. Bueno, lo estáis viendo, dale ahí al botón. ¡Vamos ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por favor, que se haga en el espejo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, miña! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos, guapas! ¡Vamos, guapas! ¡Es que tiene tanta elegancia! ¡Ven aquí, hombre! ¡Qué maravilla! Toma, para ti, querida, aquí en el medio. ¡Guau! ¡Ostras! ¡Qué fuerza tienes! Gracias. Se me ha puesto la piel de gallina, lo digo en serio. Macarena, me has encantado. Muchas gracias. Maravillosa, Macarena. Me la apunto como una de mis favoritas. ¡Qué original! ¡Qué creatividad! ¡Me encantaría ser tu capitán! ¡Bueno, gracias! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡Qué fuerte! Me ha gustado muchísimo. ¡Cómo te la ha tirado! Ya de una, ¿eh? ¡Ping! Sí, sí, no, lo digo de corazón. Me has movido mucho. ¡Enhorabuena! Muchas gracias de corazón. ¡Viva Andalucía! Nuestra cultura, nuestro acento, nuestro arte y la gente que lo lleva por ahí como tú. ¡Gracias! Muchas gracias. Los bailarines estamos pasando por una situación malísima en este país. Sé que está siendo muy difícil para ti, pero ya verás que vamos a salir de esta tía. Te lo prometo. Y mami, también me gustaría ser tu capitana. Muchas gracias. Gracias. Va a ser complicado. Dos proposiciones en toda regla. Vamos, se van a pelear por ella. Va a estar muy complicado. ¡Vamos a ver! Nos olvidamos que, ¿cuánto pesa, por favor, la cola esa que lleva? Pesa. ¿Cuánto, cuánto pesa? Va a cogerla, a ver. Cógela. Lo puedes marcar un momento con un por de bra? Por favor. Como te gusta hacerles trabajar, ¿eh? No, no, hay que... Mira, 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 atención. ¡Hola, Conole! ¡Hola, Conole! ¡Pero Mari! Esto es España. Esto es España. Tiene unas líneas maravillosas, de verdad lo digo. Quiero decir, y estoy como mi querida y amada Mimi, que saldremos de esta y me encantará que después de todo esto llenes todos los teatros porque te lo mereces. Muchas gracias por vuestras palabras, gracias. Oye, muchísimas gracias a ti. Ha sido un gustazo conocerte. Ya sabes que el público te ha votado. Vas a poder formar parte de alguno de los equipos de los capitanes, pero tienes que ser elegida. Vale. ¿Y sabes de qué va a depender? También que lo sepan los capitanes. Del orden de elección. ¿Cómo es? Tenéis un orden de elección y va a ser aleatorio. O sea que puede ser primero Miguel Ángel, o puede ser Lola, o puede ser Rafa. Hombre, sería un poco injusto que sea Rafa. Las cosas como son. Oye, Miguel Ángel, la vida es injusta. Sí, es así. Gracias. Muchas gracias. La Karen, ha sido un gustazo. Adiós, reina. Cerramos el espejo. Qué bonita. De verdad, ¿eh? Qué buena performance. Transformer. Ha tenido de todo. Qué arte. De todo. Eso es una buena actuación para mí, ¿eh? Sí, sí.